Probablemente ya, de mí te has olvidado Y mientras tanto yo, te seguiré esperando No me he querido ir, para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más te caí Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que me había buscado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise ¡Gracias! 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 Gracias.